Es una caricatura Metal Dolphin Mayer Tommy Jerry Perro peligroso Dios santo, ¿pero qué pasa aquí? Perro destructor, eres peor que un terremoto ¿Estás tratando de acabarte la casa? Fuera de aquí, costal de pulga, perro tonto Bueno, para nada, sal de la casa y no vuelvas o te moleré a palo Fuera de aquí, costal de pulga, perro tonto ¡Gracias! Gracias.